Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobus, psicólogo del trabajo y estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente y más provechosa profesionalmente esta fase de cambios. Cambios en los que la tecnología se mezcla con la salud y está haciendo que las empresas cambien muchísimos aspectos con el fin de poder ser efectivos, poder ser productivos, pero también trabajar de una manera saludable, de una manera segura, sobre todo después de haber vivido a nivel mundial la experiencia de la pandemia por el COVID-19, SARS-CoV-2. En el vídeo de hoy empezamos esta semana con una serie de contenidos centrados en el teletrabajo. Vamos a abordar este aspecto porque la experiencia que me viene trasladando las personas y me han trasladado las personas durante el periodo de confinamiento, al principio todo iba más o menos bien, bueno, había otros aspectos, yo creo que había otras preocupaciones por delante que no dejaban ver, no dejaban analizar hasta qué punto las personas estaban siendo efectivas trabajando online, además porque se mezclaban muchos aspectos, ¿no? El hecho de trabajar desde casa, adaptarte, una experiencia nueva, todo lo que podía llegar de ahí era positivo mientras se iba funcionando y al margen de que, bueno, teníamos también otros aspectos, los que tienen familia, niños, en ser profesores también de sus niños, en fin, tener todas las circunstancias que no nos permitían ver bien si efectivamente estábamos siendo efectivos, ¿no? Productivos, funcionales en el teletrabajo. La cosa está llegando a una normalidad ahora, lo que llaman nueva normalidad, pero ya me vienen llegando información, consultas asociada a una experiencia que realmente no está siendo agradable relacionada al teletrabajo, me refiero, y que la gran mayoría de las personas me está diciendo que lo que les pasa es que no tienen tiempo de trabajar, no tienen tiempo de hacer el trabajo, que están constantemente envueltas en reuniones, reunión tras reunión, videoconferencia tras videoconferencia, y se acaba el día y dice ¿y cuándo hago mi trabajo? ¿no? Aspecto muy interesante a tener en cuenta que realmente no es un problema de esta circunstancia lo que yo quiero transmitirte, sino que es lo que estamos observando, lo que es visible de aquello que antes estaba haciendo y que no éramos conscientes a nivel presencial. Sobre todo con respecto a los mandos, con respecto a las personas que tienen roles de mando. ¿Por qué? Porque efectivamente el rol de mando cada vez más tiene que ver con estar a disposición de las personas, ayudar a las personas a que trabajen al hecho de realizar, respecto al hecho de realizar una labor meramente técnica, ¿no? En muchas empresas tradicionalmente las personas han ascendido porque tenían un rol técnicamente que realizaban muy bien y por ser técnicamente válidos han ascendido a un puesto de mayor responsabilidad. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor no se ha realizado esa tutoría, esa mentorización para que delegasen sus tareas técnicas y se han mantenido, han mantenido sus responsabilidades técnicas y además han asumido la responsabilidad de personas. ¿Qué ocurre? Que entonces en su porcentaje de tiempo de trabajo hay una componente técnica que ocupa bastante tiempo y la componente de dirección de personas que ocupa también tiempo pero que a nivel presencial quizás era más residual o se podía hacer de una manera más rápida, ¿no? No se realizó esa transición que es necesaria en los roles de mandos en empresas modernas y actuales de delegar y reducir cada vez más la labor técnica en pro de estar a disposición de la persona y facilitar, digamos, ser como un fluidificante, ¿no? Ser como un cemento para el equipo que es quien realmente tiene que asumir esa labor técnica, ¿no? No habiéndose hecho esa labor de transferencia, ¿qué ocurre? Que muchos mandos en muchas empresas lo que se han encontrado que en su casa seguían teniendo que hacer labores técnicas y además la labor de teletrabajo requiere un estar mucho más cerca y más que cerca un dedicar mucho más tiempo a la otra parte, a la labor de coordinación de persona porque requiere una planificación, requiere una manera distinta de comunicar y claro, ¿qué ocurre? Que si estás acostumbrado a esta parte, esta otra te resulta... no tienes tiempo, ¿no? Y además si vienes de una trayectoria que siempre le ha dado prioridad a esta, ¿no? Y eso es lo que pone en jaque mate a muchísimos mandos en la situación actual. Se trata ahora de tener que hacer de una manera mucho más rápida y quizás con más fricciones y de una manera también más dramática realizar ese desapego de la parte técnica para ceder tiempo a la parte de dirección de equipo, dirección de personas que es tremendamente más importante. En el teletrabajo, en el trabajo a distancia, el rol de un mando es el de generar un engagement, de funcionar un poquito como el que mantiene el fuego vivo en los equipos, ¿no? El fuego de las relaciones, el fuego de realizar el trabajo, ¿no? Por tanto, cuanto más tiempo le dedicas a tu labor técnica, más te alejas de la gente en un momento en el que tiene que estar más cerca y tiene que dedicarle mucho más tiempo en programar y planificar el seguimiento de tus personas, ¿no? Entonces, claro, esa es la fricción que están viviendo muchísimos mandos y que requiere que se les ayude muchísimo en esa labor de delegar, por un lado, y de aprender un nuevo código de dirección, de liderazgo, para planificar y tener en cuenta hacer un seguimiento de su equipo, porque ya no se puede hacer de la misma manera y la manera que se estaba haciendo a nivel presencial no vale con el online. Hay que dedicarle mucho más tiempo. Por lo tanto, ese choque es lo que está provocando ese malestar en muchos mandos y muchos directivos. Y, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer con esto? Pues dar soporte, dar soporte a los directivos, a los mandos, y analizar su puesto de trabajo, analizar sus funciones, analizar cuál es la carga técnica que están teniendo a nivel de tiempo, cuál es la carga a nivel de equipo, y tratar de ayudarles a hacer esa transición que podría ser alrededor de un 80 o 90% del tiempo en trabajar con el equipo, en estar a disposición del equipo, y solo un 10% en labores técnicas, ¿no? Por tanto, esos mandos tienen que tener, por un lado, la ayuda por parte de la empresa y en esa transición, ser conscientes también por parte de la dirección general que es necesario hacer esta transición, y hay que ayudarles, hay que animarles, y por otro, vencer ese miedo a tener que ceder labores que siempre han hecho, y más en una situación ahora que no pueden, digamos, valorarlas, o no pueden supervisarlas de una manera directa, porque se tienen que realizar online. Por tanto, con esa doble dificultad, que eso es una cuestión emocional, ¿no? Una cuestión de trabajo a nivel emocional, de desapegarse de esos hábitos. Mucho apoyo, mentoring, coaching, por ejemplo, son los formatos que pueden ayudar a estas personas con ese objetivo, reducir la carga técnica para ceder tiempo a la carga de coordinación de equipos. Y, sobre todo, ese ceder tiempo a la carga de coordinación de equipos requiere también una planificación, requiere hacerlo de otra manera, por tanto, aprender. Y esa es la segunda medida que te puedes ofrecer como mando, y que tienes que pedir a tu empresa, si acaso, como mando, y que le puedes ofrecer como CEO, como director general de una empresa, director de recursos humanos, a tu equipo si notas esa dificultad. Es decir, ayudarles en habilidades de liderazgo, competencias de liderazgo digitales, que es otra manera de comunicarse, es otra manera de utilizar los gestos, es una manera muy distinta de entrarles a las personas, que requiere pasar por tipificar la comunicación en base a unos sistemas muy concretos que hay que aprender, hay que entrenar y hay que aplicar. Por tanto, por un lado tenemos un coaching orientado al tema de deshacerse de las labores técnicas para disponer de bolsas de tiempo y ayudar a las personas, y por el otro, tenemos la labor de dotarles a esas personas, bien a través de formación o bien a través de mentoring y otro coaching, más bien mentoring, el adquirir esas labores, esas habilidades, esas competencias de comunicación y relación y planificación y seguimiento de sus propios colaboradores en online. En otro vídeo te hablaré de esto y si acaso te saldrá en algún momento, cuando esté listo por aquí, arriba, la etiqueta, sobre qué hacer, cómo preparar a los mandos en esa labor de adquisición de habilidades, en qué hacer hincapié, y bueno, lo tendrás seguramente en otro vídeo, que posiblemente sea el próximo incluso. Bien, ¿y a ti qué tal? ¿Qué te parece? ¿Estás viviendo esta situación? ¿Lo estás viviendo como subordinado, como colaborador de un director, de un directivo? ¿O eres tú mismo, tú misma, un mando, un directivo, directiva que se está moviendo en estas corrientes tan variables? Me gustaría que comentaras algo en la caja de comentarios de abajo, en la medida de lo posible claramente te contestaré, mi idea es ayudarte, mi intención y mi propósito es estar aquí para ayudarte, y como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like, si crees que puede ayudar a alguien, que lo compartas, y si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete y además dale a la campanita, porque así te va a llegar una información, un comunicado personalizado para ti, específicamente en el momento en el que publiques el siguiente vídeo, que va a ser dentro de muy poquito. Bien, con esto es todo, nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!